Hola a todos, soy loquendero minecraftero, y, futbolero. El día de hoy vamos a jugar otra partidita de fucho de bol. En esta ocasión nos enfrentaremos a Lapis Lazul Italia, uno de los mejores equipos del momento, así que demos nuestro mayor esfuerzo. El árbitro ha marcado el comienzo del juego. Mierda, ¿vieron eso? Yo tampoco, fue muy rápido. Es un recordatorio por parte de Lapis Lazul Italia, para que no nos confiemos. Está muy reñida la disputa por el balón amigos, pero vamos a esperar alguna oportunidad para reclamar el balón. Puta madre, pensé que si teníamos portero. ¿Qué pasó Mexicraft? Me juegues. Lapis Lazul Italia ya lleva una buena ventaja, pero tenemos que aplicarnos si queremos pasar a la siguiente etapa. Puta madre, lograron detener mi cañonazo, loquendero. Tratemos hacerlo desde un diferente ángulo. Tomen esto. Mierda, le dimos al poste. Es por la falta de entrenamiento señores. Oh mierda, ya llevan tres bolazos y nosotros nada. Es un día lluvioso en la historia de Mexicraft. Y sigue empeorando la situación. Creo que mi equipo ya se está dando por vencido por tanto golazo. Pero no dejaré que eso ocurra señores, vamos a esforzarnos por anotar, y recuperar la moral el equipo. Esperaré el pase de mis compañeros. Muy bien aquí viene, Ujules nos lo arruinaron. Matengamos la calma público querido, sigo confiando en mi equipo. Vamos Mexicraft, estoy solo, traten de recuperar ese varón. Es nuestra oportunidad amigos, cañonazo loquendero. Mierda, lo han vuelto a parar. Vamos a intentar hacer una mejor jugada damas y caballeros. Gracias amigo, aquí vamos nosotros. Mierda, me falló por poco, arruinamos el autopase. Oh si, muy bien hecho amigo, lograste salvar el tiro. Excelente, Mexicraft está volviendo al juego. Mantengamos el ritmo. Aguas con ese balón compas. Es nuestro turno de meter un golazo señores, si quieren formar parte de él, denme sus fuerzas dándole exesito campeón al video. Aquí vamos, cómanse eso lápiz lazulitalia. Muy bien amigos, es hora de emparejar ese marcador. Estamos burlando el balón a esos peneces. Aquí vamos, mierda, se nos escapó por muy poco. Déjala, déjala, es mío. Oh si, estamos a un gol de equilibrar el partido. Cuidado portero. Bien hecho portero. El portero ya hizo su parte, ahora es mi turno de volver a empatar ese marcador chingada madre. Cañonazo loquendero. Oh 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 si 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 si, bien hecho Mexicraft, hemos salvado el partido y a un minuto de terminar. Ahora vamos a ganar. Mierda, nos emocionamos tanto que hemos bajado la guardia. Lapislazo Italia ya la sintió, y ha comenzado a apretar el paso. Vamos señores, subamos el ritmo, sé que podemos. Centremos el balón. Mierda lo están reteniendo como a mi en la autopista. Fújules, apenitas alcanzó a entrar X-Men. Pero ya solo quedan 30 segundos equipo, vamos con todo. Defendamos esta portería con el alma. Pásenmela, estoy solo. Cañonazo loquendero. Nooo, digo, siiii. Muy bien hecho Mexicraft, alcanzaron a rescatar ese tiro. Y con esto amigos, Mexicraft ha pasado a la siguiente etapa. Lapislazo Italia ha caído ante nosotros. Estuvo muy difícil al principio, pero gracias por sus ánimos. Y bueno amigochos ochos, cara de bizcochos, ¿qué les pareció el partido? Coméntenle ahí abajo sus observaciones para el equipo. También dejen su likecito campeón si quieren comprar las camisas y posters de Mexicraft. Muchas gracias por su apoyo, nos estaremos viendo a la próxima. Ustedes mientras solo se me cuidan, los amo Ibaiquis. Gracias por ver el video.